Nos vamos ahora con una receta dulce, súper fácil, vamos a ponerle fruta, entonces vamos a potenciar el dulzor natural de las frutas y de unos frutos deshidratados. Vamos a partir haciendo estos panqueques, súper fáciles, y lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner en un bowl 3 cuartos taza de harina integral. A esto también le vamos a agregar 2 huevos. Yo hoy día, por supuesto, voy a usar los huevos de San Rosendo, que son huevos de gallinas libres y felices, y además hoy día los tengo puestos en esta huevera que se ven tan lindos. A esta mezcla siempre ustedes pueden, por ejemplo, ponerle un chorrito de vainilla, le pueden poner unas gotitas de stevia si quieren, si no, los dejan en neutro porque además sirven para salado. Yo le voy a poner unas gotitas, pero muy poquitito de stevia. Vamos a usar una y media taza de agua, y se van a dar cuenta que la verdad es que los panqueques no necesitan leche. Acuérdense que la harina integral, las harinas integrales en general, absorben mucha más agua porque tienen más fibra, tienen toda la fibra, por lo tanto, si se les va espesando la mezcla, simplemente le van agregando chorritos de agua. Y el último ingrediente que le vamos a poner que le va a dar consistencia y los va a dejar más flexibles es la maicena. Ustedes saben que es un tremendo aliado en la cocina porque tiene un sabor neutro, sirve para dulce, sirve para salado, es libre de gluten, sirve también para espesar y para dar esponjosidad, así que un tremendo ingrediente. Y además, si no quieren usar huevos porque necesitan hacer una versión vegana, por ejemplo, le agregan un cuarto taza de maicena en reemplazo de los huevos y les van a quedar perfectos. Nos vamos a ir al fuego. Yo, por supuesto, hoy día voy a usar este sartén precioso de Roy Chen. Recuerden que Roy Chen tiene cinco capas de cerámica que evitan la acumulación de toxinas. Además, se distribuye el calor de manera pareja y tienen estos colores preciosos que a mí me encantan. Vamos a esperar que se caliente y vamos a empezar a hacer los panqueques. Dejamos cocinar hasta que el borde esté dorado y se despegue solo. Damos vuelta y dejamos por unos segundos más. Ya tengo listos mis panqueques y esto lo vamos a rellenar con plátano. Así de sencillo y rico. Entonces lo que voy a hacer es que voy a moler un poquitito de plátano. Agregamos un toque de canela. Para darle un toque dulce y para darle además una textura diferente vamos a usar los dátiles de Pigüen. Estas maravillas vienen sin carozo, listos. Llegar y usar. Yo generalmente en muchas recetas los remojo porque necesito que estén blanditos. Pero hoy día los voy a querer así. Son una tremenda fuente de magnesio. Es un alimento maravilloso que sale de una palmera dátilera. Tienen un sabor dulce, muy dulce. Es como una especie de caluga natural para quienes no los conocen. Así que de verdad una tremenda alternativa y los van a amar porque son una delicia. Picamos también media taza de dátiles y le agregamos a la mezcla. Me preguntan mucho cómo se almacenan los dátiles en un lugar fresco y seco. Es lo importante y la verdad es que no les pasa nada. Vamos a poner ahí. Tenemos entonces la mezcla de dátiles, plátano molido, canela y toda la cosita extra que ustedes le quieran poner. Voy a empezar entonces a rellenar estos panqueques que miren cómo quedaron de preciosos con harina integral. Vamos a poner. Los pueden hacer en cuadritos como los crepes, lo pueden hacer enrolladitos como los clásicos panqueques que hacemos aquí en Chile. Como ustedes prefieran. Vamos a ir poniendo. Voy a armar varios y después les muestro cómo los voy a terminar porque también les voy a poner algo rico por arriba. Y le vamos a poner frutillas porque necesitan color, necesitan frescura. Entonces voy a tomar estas frutillas preciosas. Ustedes pueden ponerlas como quieran pero yo las voy a usar además para decorar. Y por supuesto para darle un toque final bien chancho le vamos a poner un poquitito de chocolate. Pero de un buen chocolate con un súper porcentaje de cacao, por lo tanto es bajo el azúcar, ¿verdad? Y tiene además todo el poder antioxidante del cacao. Finalmente y para darle un toque crocante picamos castañas de cajú y las ponemos por encima. Y miren cómo quedan estos panqueques preciosos. Una tremenda alternativa al manjar, por ejemplo. Además les di la opción para hacerlo vegano. Así que espero que se animen, de verdad son una delicia. A los niños les encantan porque tienen el sabor del plátano, de las frutillas, del chocolate que para ellos son muy habituales. Así que prepárenlo porque les van a encantar.